Mi nombre es el líder Piñarretta Cuncia, secretario general del Sindicato de Constitución Civil de la provincia ciudadana. ¿Qué nos puede decir acerca de ciertos problemas y ocasiones que vienen recibiendo? Mira, primeramente agradecer a su prestigiosa emisora de televisión, ¿no? Para que nos haga una entrevista a los dirigentes y compañeros que estamos aquí en la obra de la UDD. Hemos llegado a ver por motivo de seguridad. El problema que ha suscitado, señor periodista, en la Plaza de Armas es que nos están tratando como bándalos. Cuando somos una organización del Sindicato de Constitución Civil, afiliado a la veredición base de la CGTP. ¿En qué sentido los acusan? ¿Por qué? Nos están acusando de bándalos, que somos parte de bandas con alias, que no tenemos nada. Porque todos los que estamos aquí somos dirigentes, se llama el tal de la Plaza de Armas. Delincuentes que pertenecen a las bandas delincuenciales, los Macanches, los Rufinos, los Pichías. Eso es mentira, compañero, porque el señor Rufino es dirigente, el señor Jason Viale es dirigente, el señor... ¿Motio? Edgar, por ejemplo, es dirigente de mi lista que lo llevo. No, no son delincuentes. Para mí el diario está incluyendo a Constitución Civil en forma de sorprender a la comunidad que el sindicato es de delincuentes. Es mentira. ¿Toma cartas del asunto? ¿Descreditando? Estamos tomando, inclusive ya estamos llamando al periódico para que nuestro asesor legal tome cartas en el asunto sobre esta noticia que ha salido en el diario La Hora. ¿Ustedes han ido para que les den trabajo en la obra de la Plaza de Armas y los amadirantes los han dejado de lado? Dase cuenta, nos han agredido porque tengo tres compañeros que han estado rotos, el compañero de organización y el compañero, su hermano, también están rotos de la cabeza. El vándalo son los de Villavista, los compañeros que están trabajando ahí. Esos son los vándalos. No nosotros, como piensa el periódico de La Hora que ha sacado aquí en este comunicado. ¿Qué acciones van a tomar respecto? Ya estamos tomando acciones, mejor dicho, con nuestras autoridades. Inclusive tiene todo el conocimiento el coronel que se ha ido, lleva la marca, que se ha ido. Tenemos ahora, Andrés, obviamente, a poner otro documento, la organización sindical, el sindicato, al nuevo coronel que va a llegar, que tiene a cargo ahorita la jefatura de la DIPOL. ¿Qué tiene que decir acerca de lo que viene sucediendo? Mira, yo soy Álex Álvarez, secretario de Defensa Laboral, adjunto, sobre el problema de las plazas y armas. Está muy mal el señor... ¿Cómo se llama? No, no, el... El señor gerente de obras... El nuevo gerente de obras. Está muy mal sobre nuestra persona, porque él saca siempre la cara por ese grupo vándalo que debe a vista. Y por nosotros que somos una institución reconocida a nivel nacional. Porque nosotros los carreros nos mandan la Federación de Lima, no nos da cualquiera nosotros. Nosotros somos un gremio a nivel nacional reconocido. ¿Cómo se llama su gremio de construcción civil? El gremio de nosotros es la Federación de Construcción Civil de la CGTP, afiliada a la CGTP. Esta es la federación de nosotros. Y nosotros somos un sindicato provincial, nosotros somos sindicatos provinciales, pero reconocidos por la federación afiliada a la CGTP. Y nosotros, también sobre el asunto del periodista que se dejó manipular o se dejó comprar, insultando y agrediendo a nuestros compañeros afiliados y dirigentes, diciendo lo que son vándalos. Si en primer lugar, antes de haber sacado una nota, tiene que haber un antecedente penal de cada trabajador, para ver si es verdad que son vándalos, si son delincuentes. Está mal porque nosotros vamos a hacer la denuncia correspondiente y vamos a ir hasta la última instancia. Y también al nuevo coronel le estamos avisando que vamos a ir a hablar con él, porque el anterior coronel siempre andaba a quien apostaba más por él. A quien le daba, él sacaba cara por él y a nosotros lo dejaba de lado. ¿Se nos gremio, no se nos gremio? Por eso le decimos al nuevo coronel que vamos a ir a conversar con él, junto con el fiscal, junto con el gobernador y junto con la zona de trabajo, para que vea quién es el verdadero sindicato. Y a partir de este año ya hay un decreto supremo que lo manda la federación, que nosotros, los gremios que estamos constituidos, vamos a estar afiliados, todos nuestros agremiados con sus carnés. Y ahí vamos a ver quién son, quién no son los verdaderos sindicatos. ¿Cuál es su nombre? Grecia Montero Metrón. Tiene la Grecia, ¿qué nos puede decir acerca de ese problema que se ha solicitado? Está recontra mal, recontra mal. Tenemos tres heridos, nosotros hemos ido pacíficamente a hablar con el señor de la obra y nos han agredido. En lugar de la policía de estar con nosotros, porque somos de construcción civil, antes nos retenía, ha dejado que hagan con nosotros lo que quieran. Nosotros somos madres de familia, que estamos en el sindicato, pertenecemos al sindicato, sí. Pero no es para que nos hayan tratado así. Nosotros estamos reconocidos por Lima y no es posible de que a nosotros nos agredan. Antes a nosotros agredirnos y los de Bellavista están ahí, tomando posición. ¿Cuántas madres de familia están agrimeadas en este sindicato? Somos tres madres de familia. No, 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 dos. Dos. Afiliadas, pero en la lista somos dos. En la lista somos dos madres de familia, dos vigentes. Pero tras de nosotros sí vienen como doscientas madres de familia, que también necesitamos trabajar por nuestros hijos. Somos madres que necesitamos llevar el pan del día a nuestros hijos. Y no es posible que nos dejen fuera, que nos dejen fuera. Y nosotros somos de Suyana y cojan a Bellavista. Eso no es posible. Primeramente, comunicarle al consorcio, al consorcio del Chira, que tenga una mesa de diálogo con la junta directiva del sindicato para ver los puestos de trabajo de la mano calificada y mano no calificada. Y dar participación a los de la zona también, que hemos estado en plena lucha para buscar un puesto de trabajo y que vengan otros compañeros que no son afiliados, o que son afiliados, pero que han venido matonescamente, porque hay tres compañeros heridos que tiraron de adentro de la obra, sacaban piedras. Y nosotros, que ya no llegamos pacíficamente a buscar puestos de trabajo, nos recibieron con verdad. Y es por eso que la policía hizo disparos al aire. Porque no era posible que nos reciban nosotros, un grupo de compañeros de Constitución Civil, a buscar puestos de trabajo, y los de adentro que vengan a tirar piedras, pues hay tres compañeros rotos. Y eso es lo que se le dice al gerente de obras, que tuvimos una reunión, pero que no llegamos a nada, porque no estuvo presente el consorcio del Chira, para ahí tener una mesa de diálogo, para ver los puestos de trabajo para el sindicato, zona y otros grupos que lleguen a pedir puestos de trabajo. ¡No, no, no, no!